Yo recuerdo, la primera etapa de Dominguez, Leo, físicamente los mataba al resto, los mataba, andaba muy bien físicamente. Ahora, hay muchas cuestiones. Yo veo que Colón, por ejemplo, en los segundos tiempos, sí, hay una norma física, el último partido para mí es aparte. Yo creo que ahí jugó mucho más lo mental, pero pasó. Con Newells, el tema es que el resultado siempre fue distinto. Ahora, ¿qué pasaba si Newell te convertía? Vamos a ir al tema del qué pasaba, ¿no? ¿Qué pasaba, qué pasaba, qué pasaba? Pero si te convertía en cualquiera de nosotros, quizás pasaba lo mismo que Huracán. Entonces, termina cambiando la novela al resultado. Ortiz ayer referenció, porque fue el único que habló. Si te parece, lo vamos a escuchar. Pero hablaba sobre este tema de qué es lo que ocurre cuando se viene abajo y a pique en los segundos tiempos el equipo Zavalero. Con tu tarjeta clientazo de Alvear, ahorrás mucho más. Café Dolka Pouch, 170 gramos, 99,90. Pedila en cualquiera de nuestras sucursales o en clientazo.com.ar. Alvear, somos del barrio. Bueno, la verdad que a nadie le gusta perder, y más de la manera que hicimos. Después de lo que se habló y de todo lo que pasó, la verdad que uno siempre tiene que estar al margen. Y sabemos que acá adentro hay un grupo que siempre ha salido y los momentos difíciles siempre ha dado la cara. Se han dicho muchas cosas, pero bueno, nosotros estábamos tranquilos porque sabíamos dónde estábamos y con quién, las personas que compartíamos todos los días los entrenamientos. Así que, nada, se habló un poco en ese sentido de que hay que seguir. El torneo sigue dando revancha y nada, no queda otra de salir el fin de semana y demostrar lo que veníamos haciendo. Bueno, estaba adentro de la cancha, adentro de la cancha la verdad que se siente el partido de otra manera. Nosotros por ahí estamos adentro de la cancha y siempre, muchas veces cometemos errores o cosas que muchas veces queremos dar el ejemplo y no nos sale, momento de calentura. Y bueno, la verdad que él fue jugador, entiende también la calentura de uno de estar afuera y no poder hacer nada y nosotros estar adentro y tenerlo todo para mejorar. Pero bueno, hemos pasado ese trago amargo, pero bueno, como te dije recién, el torneo sigue dando revancha y tenemos que salir y demostrar lo que venimos haciendo. Y más que nada hay que quedarnos con todos estos años que viene haciendo Eduardo, que la verdad que hace mucho que no se consigue en Colombia. Y por eso muchas veces no se deja entrar a la prensa, porque en una práctica siempre suceden estas cosas. Y por ahí cuando justo da que entra a la prensa y un quilombo se repercute mucho más. Pero esto en el fútbol pasa siempre. Adentro de la cancha siempre el futbolista tiene que ser el ejemplo y muchas veces cuando te dan una patada, uno se calienta. Pasa en mi caso que tengo que defenderme, vivo peleando con los delanteros, no quiere decir que sea una mala persona o sería otra cosa. Pero bueno, uno adentro de la cancha tiene que ser el ejemplo, pero esto es habitual. Se repercute mucho más porque justo sale en la televisión, perdemos un partido increíble, se dan todas las cualidades para que repercuta. Pero bueno, nosotros sabemos lo que estamos haciendo y con el tipo de persona con la que trabajamos. Del 3 a 2, de ir ganando 2 a 0 con un jugador más, ¿cuál es la conclusión que ya sacaron ustedes de cara a ese partido? 10 minutos malo. Es así, contra Saludenso nos pasó igual. Ir ganando 2 a 0 te pasan 2 a 2 en nada, en 10 minutos. Ahí está la pauta y los conceptos claros que hasta que no pite el árbitro en el momento de ninguna te podés relajar. La palabra de Guillermo Ortiz. Mañana habla Domínguez. Mañana habla Domínguez, sí. Va a ser en el predio del entrenamiento. Cerca del mediodía va a hablar Domínguez. ¿Hay algún equipo ya? No. Nada. Nada. ¿Esperamos hasta mañana para tirar algo? Hoy trabajaron, hicieron fútbol los que no jugaron. Pero vuelve Ortiz. Y además aparecieron Edizamón y Alan Ruiz trabajando normal, los dos recuperados. En la enfermería queda su origen, es el único que quedó en la enfermería de Colón. ¿Vuelve Ortiz al primer equipo? Para mí sí. No le importa a la gente hoy. Para mí sí. Hoy martes digo para mí sí. ¿Unico cambio? Y para mí sí. Muy bien. Esto es todo para mí. ¿Unico cambio? Para mí no. Yo creo que sí. Para mí hay otro cambio más.